El alemán Jonas Deichmann, que recorre el mundo a nado en bicicleta y corriendo, aseguró este 3 de octubre que si bien acumula cansancio extremo, la ilusión de ayudar a niños de África lo llevará a completar su proeza. En septiembre de 2020, Deichmann inició en Alemania un triatlón alrededor del mundo y con el patrocinio de una ONG, al terminar donará bicicletas a niños de África con dificultades para trasladarse a la escuela. Apodado como el Forest Gamp alemán, el deportista cumplió la penúltima parada en el trayecto de Tijuana a Cancún en 120 días, parte del circuito iniciado hace poco más de un año. Llegó al poblado rural de Leona Vicario, del cual saldrá al balneario de Cancún. Para completar la Vuelta al Mundo, Jonas aún debe realizar un recorrido hasta Portugal, que espera que sea en barco si logra conseguir el traslado en alguna embarcación. Después de eso planea subirse a una bicicleta para recorrer 4.000 kilómetros hasta llegar a Múnich, en Alemania.